Muy, muy emocionada y muy contenta de que estén aquí con nosotros, de compartir este evento que hacemos con tanto amor, con obviamente los medios de comunicación, porque sin ustedes pues no seríamos absolutamente nada y muy emocionada de hacerle esta fiesta a todos los patrocinadores y donantes que apoyan al proyecto y que gracias a ellos pues seguimos en pie. La verdad, haber perdido el recurso público pues sí fue estar en como una cuerda floja, en un día estamos, al otro día no, pero afortunadamente la comunidad nos respalda y esperamos que así siga siendo, al final pues tenemos esa fortuna, que somos una comunidad que nos apoyamos, pero sí el recurso público pues implica una gran parte de nuestro presupuesto. De la Secretaría de Cultura, de la Cámara de Diputados y Secretaría de Cultura, que por temporalidad el festival no estaba, no podía ser parte de él. Si no se normaliza, no sé qué vaya a pasar con nosotros. El festival es todo el año y entonces sí llegamos como a más de 30 mil, 40 mil espectadores con todos nuestros proyectos. Vamos a estar en Ciudad de México, en Mérida, en Jalapa, en Morelia, en Querétaro, en Guadalajara, Monterrey, Tijuana. Hacemos un cine club donde vamos a museos y a centros culturales y hacemos un tour universitario donde vamos precisamente a universidades en toda la república. El viaje de Fanny, sí, sí, es entrañable, es bonita, está muy hermosa. La ley habla del aborto, el aborto es un tema latente ahorita en México, en América Latina, en todo el mundo, entonces creo que va a ser el, sí, creo que va a ser la que más ruido va a generar. En 40 años seguiremos discutiendo de lo mismo y algún día lograremos todos llegar al acuerdo de que cada una tenemos que decidir por nuestro cuerpo. Pues síganos en redes sociales, vayan a ver las películas y consuman cine de festivales, no dejen que desaparezcamos. Sí, la verdad estoy muy contenta y muy emocionada de que Fredel me haya elegido para ser embajadora de este festival. Nuestra tarea ha sido irnos a tomar fotos, conocernos, y más que nada como pasar la voz de lo que es este festival y cuál es el tema alrededor del que se centra, ¿no? Que es la mujer, que se me hace un tema importantísimo, sobre todo este año. Desde hace tres años para acá ha venido un movimiento mundial en donde el tema gira alrededor de la mujer, los derechos de la mujer, con el Me Too Movement y todo lo que ha surgido y se me hace padrísimo que ahora la comunidad lo haya retomado y qué mejor forma que hacerlo aquí en el festival. Me da muchísimo gusto de que ahora estemos poniendo ahí la mirada y ahí el foco porque todavía nos falta mucho por hacer. Todavía se tiene que debatir bastante porque siento que seguimos siendo una comunidad patriarcal. Y este tipo de festivales y este tipo de acciones se me hace justo lo que necesitamos hoy en día para las nuevas generaciones y pueden servir de inspiración para cualquiera que nos escuche como fue la inspiración para mí de oír por acá, oír por allá, tal vez en una película, en un libro, en un discurso, que fue lo que a mí me motivó a ser diferente. Siento que aparte como género nos tenemos que apoyar, se me hace increíble siempre ver la perspectiva de la mujer, me interesa mucho la de hoy en la noche y también la del viaje de Fanny. La verdad es algo muy diferente para mí, es algo que está padrísimo, estoy muy emocionada de tener la oportunidad de ser una de esas mujeres de historias que inspiran y haber conocido las historias de tantas mujeres que tienen tanta potencialidad, cada uno en su diferente ámbito, fue muy padre. Yo soy la única atleta, entonces pude conocer otros ámbitos, otros ámbitos que no sea del deporte, porque yo soy la única deportista. Hablando del cine judío y de que todo es cultura y eso, el deporte sí no, pero hablando del tema Macabeadas, que es un evento que reúne a todos los judíos de muchas partes del mundo y es algo muy padre. Yo cada año me gusta venir al cine judío, tengo muchos años que voy al cine judío y me gusta ver todas las películas y nunca me pierdo ninguna. Muchas gracias por entrevistarme, creo que he tenido yo muchas entrevistas con ustedes por parte de la parte deportiva, ahorita que fue la Macabeada y ahora en otro ámbito y algo diferente y una experiencia nueva para mí. Yo me llamo Tania Charles-Meke, tengo 22 años, estudio comunicación con especialidad en cine en la Universidad de Anahuac, soy actualmente la directora del Festival Internacional de Cine Universitario, trabajo en diferentes áreas de cine, en el área de producción, en el área de postproducción también, no es que nada en la edición, hago álbums de fotos, soy fotógrafa, tengo un proyecto que se llama Proyecto Impacto y ya. En Proyecto Impacto es un proyecto que inició aproximadamente hace como 7 años y lo que hacemos es sacar a los jóvenes de la comunidad de su círculo y de su zona de confort para que puedan conocer otro tipo de realidades. Con actos muy pequeños creemos que se puede llegar a hacer el cambio. Por ejemplo, uno de los proyectos que tenemos se llama Techo Portátil, que consiste en tener paraguas en tu coche y en el momento en el que una persona se moje, regalarle ese paraguas. Ese paraguas tiene nuestro lema escrito, que es el acto de bondad más pequeño vale más que la intención más grande. Y el chiste es, obviamente, echarle una mano a esa persona para que no se moje y hacer como una cadena de favores de, como yo ya hice algo bueno por ti, ahora te toca a ti hacer algo bueno por los demás. Y es un proyecto que nos ha funcionado mucho porque gente de todas las edades lo ha podido hacer. Y no nada más eso, sino que la gente de verdad se toma la molestia de agradecerte y de mandarte un mensaje. Entonces nos han llegado de cada uno de esos paraguas miles de historias de personas súper agradecidas que te dicen yo pensé que ya no existía gente buena en el mundo, o sea, gracias por regresarme la esperanza. Y ahora me toca a mí hacer algo más por los demás y lo voy a hacer, gracias. O gente diciéndome, iba al trabajo, a una entrevista de trabajo y iba todo mojado y de verdad ustedes me salvaron, me hicieron la diferencia en mi día. Entonces como con ese tipo de actos pequeños queremos hacer el cambio en el día a día de diferentes personas. Nuestro festival es un festival sin fines de lucro, no nos apoya para nada el gobierno, todo está basado en donativos y en patrocinios. Prácticamente la NAWAC y dependiendo el año y dependiendo la edición son los diferentes patrocinios que nos van llegando. Pero si estás escuchando esto y te interesa, necesitamos patrocinadores porque de verdad que el apoyo al arte en México se ha visto bastante reducido y es algo que sí se necesita. La de Hoho Rabbit. Es una película que es acerca de la visión de un niño acerca del nazismo y es una película que tengo muchísimas ganas de ver, número uno por el tema que me encanta y número dos porque siento que es súper innovador el guión y la forma en la que lo están tratando. Hola, bueno, yo soy Laura Weinstein, soy activista trans judía colombiana, trabajo con una organización que se llama el GAT y bueno, estoy muy complacida de estar en este festival para hablar un poco sobre cómo transformamos las comunidades para la inclusión de todas esas personas que tal vez a veces sienten que no son acudidas. La situación de las personas trans es muy compleja en nuestros países latinoamericanos y eso no hace la excepción en Colombia. También hay muchas dificultades, hay muchos retos que superar pero creo que lo positivo es que espacios donde se visibiliza un poco esta realidad transforman, perfectas. He visto un poco de la película, conozco un poco de la película pero digamos que hay mucha expectativa y me parece buenísimo que puedan conocerla, puedan aprender un poco. Creo que la única manera de poder transformar los imaginarios y los prejuicios que tenemos es acercarnos a la realidad de quienes transitan. Vamos a tener el 28 un panel donde vamos a hablar precisamente sobre cómo transformar las comunidades y cómo lograr la inclusión de todas y de todos. Todo lo desconocido nos asusta, ¿no? Y creo que lo positivo de esto es que lentamente se van abriendo caminos. Creo que la posibilidad de poner sobre la mesa sus temas logra una transformación y hace que se logren espacios más inclusivos. Hay algo que es importante decir y es que Latinoamérica tiene los más grandes índices de violencia y transfemicidios contra las personas que hacen tránsito en el género. México ocupa el primer lugar, después Brasil y después Colombia. Entonces nos damos cuenta que hay una situación muy fuerte con respecto a no la aceptación de las personas trans y creo que precisamente lo que buscamos es visibilizar esto y ponerlo sobre la mesa, es decir, aquí está pasando esto y todo es basado en el desconocimiento y los prejuicios. Hace algún tiempo para el festival también estuvimos en la proyección de una que se llamaba Liberándose en la lluvia, precisamente tiene el tema trans y muestra cómo un padre se encuentra con su hija y cómo pese a que le había rechazado por su tránsito, al final ella termina cuidándolo. Entonces creo que estas películas nos pueden mostrar una realidad diferente, hay muchísimas, pero esta la recomiendo porque tiene no solamente un tema trans sino también abarca el tema precisamente del ser judío.